Estamos celebrando un consejo consultivo preparatorio del Consejo de Ministros de Agricultura que se va a celebrar a la próxima semana en Luxemburgo. Sin lugar a dudas, un consejo consultivo importante. Pero más importante aún es el análisis que hemos hecho de las medidas que acaba de adoptar el Gobierno de España precisamente esta semana en ayuda del sector agrícola y ganadero de nuestro país. En ese sentido, lo primero que yo tengo que señalar es que son unas ayudas limitadas porque todo el sector agrario está tremendamente, profundamente afectado por la crisis que estamos padeciendo de costes energéticos, también de costes de producción así como lo derivado, en último lugar, por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Nosotros se nos había pedido una priorización y hemos señalado la priorización de aquellos sectores que para Castilla y León en este momento están más gravemente afectados aún si cabe. En ese sentido, hemos compartido el análisis de estos sectores con las organizaciones profesionales agrarias y también con Urcacil y llegamos a la conclusión que el primer sector afectado en Castilla y León es el lácteo y para ese sector el Gobierno de España ha adoptado una medida importante, una medida que supone 163 millones de euros para toda España, lo que hará que a Castilla y León le llegue en torno a 30 millones de euros. No estamos de acuerdo con que se compute las explotaciones ganaderas asociativas como una única entidad a la hora de cobrar el máximo, los 35.000 euros. Entendemos que de la misma manera que en la PAC, en la nueva PAC, se computa por socios, debe de hacerse también aquí ese computo por socios y no por el conjunto de la entidad asociativa. Nos parece profundamente importante esto. En segundo lugar, nosotros hemos señalado como otro gran sector afectado, el sector cárnico. En tercer lugar, dijimos que los sectores relativos a la avicultura y a la cunicultura debían de ser también atendidos con este conjunto de ayudas. Y en último lugar, señalamos algo que afecta a los agricultores de cultivos herbáceos de siembra en primavera, en regadío, a través de los pozos subterráneos. Eso era el conjunto de sectores que nosotros hemos señalado al Ministerio como sectores prioritarios para poder aplicar el conjunto de ayudas. En el caso de que una vez aprobados los sectores prioritarios de España no se viera reflejado suficientemente o incluso no se vieran reflejados de ninguna manera alguno de estos sectores a los que me acabo de referir, nosotros vamos a implementar mediante el correspondiente complemento de ayudas precisamente eso, las ayudas, el apoyo económico para esos otros sectores que se vieran afectados. Tenemos en este momento ya con un conjunto de ayudas el sector lácteo, como acabo de decir, con esos 163 millones para toda España, 30 millones para Castilla y León, que van a sumarse a los 5,3 millones de euros que en el mes de noviembre puso para ese sector la Junta de Castilla y León y por tanto le pedimos al Ministerio que centre los esfuerzos en la carne, en la avicultura, en la cunicultura y en esos regadíos de cultivos herbáceos a través de pozos subterráneos. Pero nosotros vamos a estar apoyando adicionalmente a estos sectores con esas ayudas que implementaremos en función de donde esté el corte a donde llegue las ayudas del Gobierno de España y de la Unión Europea. Por ello, también queremos significar algo que para nosotros es profundamente importante. Bienvenidas son estas ayudas, pero sin lugar a duda, nosotros consideramos que hay algo más importante que el establecimiento de ayudas puntuales. ¿Cuál es? El que se establezcan rebajas fiscales en todo el entorno de los costes energéticos y además que esos costes energéticos tengan un límite porque no podemos estar en esta situación que sin lugar a dudas aparte de suponer para nuestras explotaciones agrarias suponer un quebranto que no es asumible por nuestros agricultores y ganaderos sin lugar a dudas suponen además y a mayores una incertidumbre. Necesitamos saber cuál es el tope del coste energético y que esté decretado por el Gobierno de España. Eso es una medida de carácter estructural, no meramente coyuntural como las que acabo de referenciar y por tanto seguimos exigiendo, así lo hicimos el pasado 16 de marzo en la conferencia sectorial, el que se establezca un tope de los costes energéticos, de los precios energéticos y además, y muy importante, una bajada de los impuestos que graban precisamente la energía. Y como estamos hablando de medidas estructurales, también le hemos señalado al ministro que próximamente, el próximo día 8 se va a analizar en el Consejo del Agua, de la demarcación del río Duero, el plan hidrológico del Duero. Y nosotros vamos a votar que no, tenemos que votar que no desde la Junta de Castilla y León, porque las reivindicaciones, las alegaciones que hemos manifestado tanto conjuntamente con diputaciones, con casi todas las diputaciones, con Ferduero, con las organizaciones profesionales agrarias y con Urcacil, que establecimos en su día, el pasado 20 de diciembre, así como las propias específicas alegaciones que desde la Junta de Castilla y León manifestamos, no han sido atendidas. Y como no han sido atendidas de forma mayoritaria, estamos en la obligación de anunciar que el voto de la Junta de Castilla y León en dicha reunión que va a dar lugar al trámite sucesivo en relación al plan hidrológico del Duero va a ser, no. La Junta de Castilla y León se opone a este plan hidrológico del Duero porque no supone un beneficio ni para la agricultura ni para la ganadería de Castilla y León, y sí un retroceso. No se incrementa la capacidad de regulación de nuestro río Duero, no se incrementan, como habíamos pedido, los regadíos, el número de hectáreas de regadíos. Junto a las medidas que tienen un carácter en este momento coyuntural, estas ayudas que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, están otras que tienen un carácter estructural, como son estas del plan hidrológico o como son las que me acabo de referir de la bajada de impuestos, que son fundamentales si queremos tener una agricultura y una ganadería de futuro. Y Castilla y León quiere una agricultura y una ganadería con futuro.